Hey que tal futboleros de Gol Viral, bienvenidos a un video mas del canal, empezamos mis queridos. La selección peruana no solo ha sufrido la dura derrota por 0 a 2 ante Argentina en esta fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas, sino que también estaría próxima a ser sancionada por la Conmebol, por la invasión de algunos hinchas al campo del Estadio Nacional en pleno juego contra los de Lionel Scaloni. Y es que si nosotros apreciamos el reglamento del ente sudamericano, nos damos cuenta que el hecho de invadir el campo de juego, tiene una serie de sanciones por las que dentro de ellas está una multa económica, una advertencia, el cierre total o parcial del estadio entre otras. Es así que solo quedaría esperar cual es la decisión final que tendrá Conmebol en los próximos días, respecto a esta falta que infringieron los hinchas peruanos ante la Albi Celeste. ¿Cuáles son las sanciones que puede tener Perú? Son una serie de 15 amonestaciones que tendrá que elegir Conmebol siendo las siguientes. Advertencia Reprensión a amonestación Multa económica Anulación del resultado Repetición de un partido Deducción de puntos Determinación del resultado de un partido Obligación de jugar un partido a puerta cerrada Cierre total o parcial del estadio Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado Obligación de jugar un partido en un tercer país Descalificación de competiciones en curso y o exclusión de futuras competiciones Retirada de un título o premio Retirada de licencia I.O. Prohibición de venta I.O. Compra de boletos Y mira cómo retroceden Pero qué horror Pero qué horror Con cuántas licencias Pero ¿saben? Reynoso es el responsable Porque Perú no juega nada Contra Chile fuimos un desastre Quiere inventar Quiere demostrar Que él puede utilizar otro sistema Para no repetir lo que hacía Gareca O sea, son complejos Son complejos de orgullo De ego Cuando el ego está por encima de la patria Es complicado Ya inventó una posición para Polo Es más, contra Chile jugó con cuatro laterales O sea, nunca había visto algo así en mi vida Y aquí también ha vuelto a inventar A mí me parece curioso Me parece llamativo Que se defienda para después atacar O sea, termina lanzando cualquier cambio Ya vamos a atacar a la que venga ¿No? A la que chú Este Cuando saliste con un planteamiento Totalmente defensivo ¿No? Pero es curioso Porque progresa Perú por banda Es decir Ok, meto a Grimaldo Que es una figura Meto a Reynes Que es otra figura Que le dan refresco Que le dan banda Que pisan el área Y que tienen que referenciar Y saca a Paolo En serio, no jodas Saca a Paolo Que es el hombre Que se puede referenciar Que hizo un buen primer tiempo En serio, dame un segundo Déjame cerrar acá la idea Porque no quiero dejar pasar esto Pero decía Que sí Reynoso es el responsable De todo este desconcertado Perú Es una selección Que ha perdido su identidad Que no juega nada Y que hoy fue todo un blooper Perú recibió a la Argentina En el Estadio Nacional La blanquirroja Aún no anota en las eliminatorias Y sufrió a Lionel Messi No pudo ser para la bicolor Con dos goles anotados Por Lionel Messi En el primer tiempo Argentina derrotó a domicilio 0-2 a Perú Y se reafirmó Con una campaña perfecta En el liderato De las eliminatorias sudamericanas Rumbo al Mundial 2026 12 puntos de 12 posibles Para la selección de Argentina Y con tres rivales Como inmediatos perseguidores A cinco de distancia Lionel Messi Exhibió todos sus recursos técnicos Para inclinar la balanza A favor del albiceleste Con dos remates precisos Cuando se jugaban 32 y 42 minutos del partido Ante Perú En el Estadio Nacional de Lima Los campeones del mundo Tuvieron al frente a un Perú Que buscó mejor suerte Pero más allá de contar Con un par de opciones claras En la primera mitad Sintió la presión De tener que escapar De la penúltima posición De las eliminatorias En la que finalmente se mantiene Tras controlar Durante gran parte De la primera mitad El balón en su campo A la tienda argentina Le bastó con lanzar Un profundo ataque A los 32 Para que Leo abra la cuenta Con un remate elevado Desde el centro del área Luego de un centro cruzado Desde la izquierda Por Nico González Diez minutos después Los argentinos Enviaron otro veloz Contragolpe Y Messi amplió las cifras Tras un centro De Enzo Fernández Que Julián Álvarez No pudo conectar Pero quedó suelto Para que lance Un remate bajo Desde el borde del área Para dejar sin opciones Al portero Pedro Galese No somos los peores Porque felizmente Existe Bolivia Felizmente Venezuela tiene 6 puntos Más que Perú Ecuador tiene 4 más que Perú Y empezó con menos 3 Hoy Uruguay le ganó Brasil El Montevideo Venezuela le metió 3 a Chile A la peor Chile De los últimos 3 procesos El culpable Eres tú Los Ángeles Tú Tú Complicaste la negociación Con Ricardo Gareca Y rompiste el proceso De éxito de 7 años Lo que funciona No se cambia Hasta que se dejaste solo Has roto Todo lo bueno que se hizo La selección peruana Sintió el impacto De estas anotaciones Que se concretaron Cuando habían equilibrado Las acciones E incluso habían lanzado Dos ataques profundos Que no fueron bien resueltos Por el defensa Luis Abrami Por Paolo Guerrero Que con un potente remate Desde la derecha Probó los reflejos Del Dibu Martínez De ahí en adelante Argentina mantuvo Su clara superioridad En el juego Y controló Todos los intentos De una bicolor Que al inicio Del segundo tiempo Ordenó el ingreso De Renato Tapia Bryan Reina Miguel Trauco Y Joao Grimaldó Con Guerrero Entre los jugadores Que dejaron el terreno De juego Perú refrescó Su línea ofensiva Pero careció De profundidad Ya que la mayoría De sus intentos Se disolvieron Sobre las líneas A pesar del ímpetu De Reina Grimaldo Y Sanelato Que en su debut Absoluto Con la bicolor Fue el jugador Más destacado De los locales Hasta que dejó El campo de juego A los 67 minutos Sustituido Por Sergio Peña Más allá De estos intentos Esporádicos Argentina mantuvo El control del juego E incluso conquistó Una tercera anotación A los 60 minutos Que fue anulada Por el árbitro Tras revisar el VAR Por una posición Adelantada Cuando se jugaban 77 minutos Lionel Scaloni Ordenó los ingresos De Lautaro Martínez Giovanni Lo Celso Y Marcos Acuña En reemplazo De Julián Álvarez Rodrigo Depol Y Nicolás Taliafico Lo que no cambió El desarrollo del juego Y mantuvo El sólido esquema Mostrado por Argentina En la capital peruana Pero al margen de eso Que vas a decir Que en el mejor momento De Perú ¿Qué fútbol ves? Que en el mejor momento De Perú El VAR Encibió Las revoluciones Las emociones de Perú Mentira Mentira No superamos nunca Argentina En el uno contra uno Jamás No es verdad Pero como no va a estar Reventado el chico Franco Sanelato Que fue un partidazo Si pobrecito Corría solo O sea Se enfrentaba A tres jugadores Que están En ligas poderosas Si fuéramos Un bloque Reynoso Si jugáramos Como bloque Si se respaldaran En marcas Posicionales Sonales No sé Uno toma Al que tiene la pelota Y el otro toma Al que va a recibir Como se jugaba antes No O sea Se economizaría Voluntades ¿Qué? O sea No pueden jugar 60 minutos Y digamos que Y digamos que Que efectivamente Tienes razón ¿No es mejor Ponerlos de inicio Y que se revienten 60 minutos Y luego Oxigenar Que meterlos Cuando ya estás Perdiendo contra Argentina Campeona del mundo 2 a 0 ¿Qué van a hacer? Y encima los metes Y no tienen Un referente De área A quien lanzarle Y lo sacas A Paolo Para poner a alguien Que supuestamente Tiene movimiento Y que estaba Reventado Como Carrillo Porque corrió Todo el primer tiempo La verdad ¿Sabes cuál es el problema? Claro Que su asistente Personal Es su cuñado Es hermano Es su esposa Entonces ¿Qué le va a decir Cerna? ¿Qué le va a decir Si no sabe Ve el fútbol Con la nuca? ¿Qué le puede decir? Y así Culminamos Con la edición Del día ¿Crees que el periodista Paco Bazán Está diciendo la verdad? ¿Estás de acuerdo Con el comunicador? Coméntame En la parte de abajo Mi crack Y nos vemos Con más Info Deportiva Aquí en Gol Viral